El año pasado empezamos con un proyecto de Turismo IN, de PROMPERÚ. Empezamos a ver qué le gustaba al público de Estados Unidos, de Alemania, de Francia. Ahora tenemos estadística real nuestra, indicadores de gestión que hacen que nuestras decisiones no estén basadas en una simple opinión, sino en estadística, en números. Gracias por ver el video.